La votación obtenida por el señor Lanchipa Ponce Fausto Juan es de 116 votos, por lo que queda elegido como Fiscal General del Estado. La pasada jornada, el Pleno de la Asamblea Legislativa eligió con 116 votos a Juan Lanchipa Ponce como nuevo Fiscal General del Estado, cargo que asumirá desde el 23 de octubre en reemplazo de Ramiro Guerrero, que cumple su función de seis años. El debate inició a las 16 horas y culminó cerca de las 11 de la noche. Es un trabajo en beneficio de la ciudadanía boliviana que en todo caso le dé resultados en materia de eficiencia y eficacia a la administración de la Fiscalía General de nuestro Estado. Lanchipa fue director general ejecutivo de la Dirección Estratégica de Reimindicación Marítima entre el 2011 y el 2013, designado por la Resolución Suprema de octubre de 2011. Es licenciado de la Universidad Mayor de San Andrés y tiene una maestría en Derecho Constitucional de la Universidad Simón Bolívar. Lleva más de 27 años de trayectoria. Se desempeñó además como juez entre 1997 al 2007. Fue vocal del Tribunal Departamental de Justicia de la Paz entre el 2007 y el 2010 y fue magistrado y dirigió el Tribunal Constitucional Plurinacional. Obtuvo además la máxima calificación en los exámenes entre los candidatos que se presentaron a la última convocatoria, cuyos resultados fueron emitidos en abril pasado para ocupar siete vocalías acéfalas en el Departamento de la Paz. Pero la oposición lo cuestiona. Lo primero que tienes que hacer es cumplir la ley orgánica del Ministerio Público, ¿no es cierto? Deberías realizar convocatorias para la designación de los nueve fiscales departamentales. ¿Qué es la primera medida entonces? Destituir a todos los fiscales del distrito, porque todos son interinos. Segundo, iniciar auditorías en las fiscalías departamentales. Ante la avalancha de denuncias que existen, como en el caso de la Fiscalía de la Paz, verificar si evidentemente las cosas se han hecho conforme norma o todo lo contrario. Luego hay que resolver el tema de la carrera fiscal, ¿no es cierto? Hay una cantidad de fiscales en acefalía que no permiten la continuidad del trabajo, que han generado una carga procesal y una demora como corresponde. El Ministerio Público tiene por fin la defensa de la sociedad y ejerce la acción penal pública. La autoridad ejerce su función por seis años y es designado por dos tercios de la Asamblea Legislativa, previa convocatoria pública, calificación de capacidades profesional y méritos a través de un concurso público. El desafío es que la nueva autoridad cumpla con los principios básicos plasmados en la Carta Magna. Y se ha elegido como se planteó antes entre los mejores postulantes, mejor calificados. Y nosotros creemos que es una... esperamos como Asamblea y seremos vigilantes de que el Ministerio Público cumpla con el pueblo boliviano y con las necesidades del pueblo boliviano, sobre todo en el ámbito penal. Gracias por ver el video.